Si quieres dejar de pensar en alguien, liberarte de una adicción, de fumar, de comer, de beber, incluso de sustancias, si quieres eliminar algo no positivo de tu interior, un dolor, una enfermedad, una actitud, haz este ritual fácil y te va a ayudar mucho. En tu mano pon un montón de sal. La sal es conocida como elemento que absorbe negatividad. Y cierras tu mano con fuerza. Y ahora haces el ejercicio meditativo de pensar que en tu mano está el origen de esa adicción o de esa enfermedad o de lo que quieres eliminar. La sal absorbe lo no positivo de tu interior. Y ahora lo más bonito, te vas a deshacer de eso que no quieres en tu vida. Y para ello utilizaremos el gran generador de vida, el agua. Vas a poner tu puño cerrado bajo un grifo de agua. O si tienes un río cerca, dentro del agua del río, del mar, vas a notar como poco a poco la sal desaparece, se la lleva el agua, hasta que no quede absolutamente nada de sal en tu mano, nada del origen de esa adicción o de ese bloqueo que tienes. Repítelo las veces que quieras, hazlo con la mano que quieras. No sabes la fuerza real que tienes en tu interior y este ejercicio te ayudará a despertarla. No sabes la fuerza real que tienes en tu interior.